A Archie asistió por primera vez a un torneo de polo para ver a su papá jugar y lo hizo en compañía de sus divertidos primos, los principitos George, Charlotte y Lewis. Luego de no haber contado con la presencia de los hijos de los duques de Cambridge, los principitos George, Charlotte y Lewis, en el bautizo de Archie, el día de hoy, Meghan Markle y Kate Middleton nos regalan las postales más tiernas con un primer encuentro de primos. Este miércoles, 10 de julio, las duquesas de Cambridge y Sussex, en compañía de sus hijos, asistieron al Beijing Bear Polo Club para ver a sus maridos participar en el partido de polo del The King Power Royal Charity Polo Day en memoria del dueño del Leicester City, el Kumbi Chai Esrivada na Prava Memorial Polo Trophy. Si bien no esperábamos ver a las familias completas, Kate acudió en compañía de George, que en unos cuantos días cumplirá seis años, Charlotte y Lewis, y Meghan asistió con a Archie, aunque gran parte del tiempo se la pasó resguardada de los rayos del sol bajo la sombra de un árbol. En cuanto a los príncipes, William y Harry jugaron como capitanes de equipos contrarios, y definitivamente podríamos decir que fue un partido sumamente especial para ambos, pues luego de los rumores de distanciamiento y peleas que surgieron desde el año pasado, en esta ocasión pudimos verlos tan unidos como antes. Ahora bien, regresando a las duquesas, Meghan lució tan linda como siempre, pero más adorable que nunca desempeñando su papel de mamá. Arrulló y cuidó el sueño de Archie durante todo el partido, mientras sus sobrinos corrían de un lado al otro haciendo travesuras alrededor del campo de juego. Por su parte, Kate estuvo cuidando muy de cerca a Lewis, pues ya nos había advertido que se trata de un niño muy inquieto y travieso, mientras tanto, George y Charlotte jugaban juntos e incluso veían a su padre jugar el partido. A pesar de que el más pequeño de los Cambridge es toda una amenaza, la esposa del príncipe William no perdió en ningún momento el estilo, y de hecho, la vimos muy contenta riendo con sus hijos y hasta con su cuñada. Por último, aunque no pudimos captar a Kate con William, si alcanzamos a ver que Meghan y Harry compartieran un tierno beso mientras se encontraban alejados de las cámaras, tal y como lo hicieron el año pasado al terminar el partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.